Música Ángel, ¿desde cuándo has comenzado aquí en el ambiente musical? Desde los ocho años Desde los ocho años estás ya en el ambiente musical ¿Cuántos años tienes? Diez Ok, ya dos años trabajando en el ambiente musical ¿Qué se te hizo más difícil? Yo sé que cuando uno es niño, porque a mí me tocó ser Bueno, los que no saben, yo soy músico Y también fui niño No se rían Sí, también fui niño Yo también comencé a una edad de los diez, doce años Tú estás comenzando a una edad de los ocho ¿Qué echas? Pues sé que es difícil a veces dejar los juguetes Dejar un poquito de ir a jugar a la pelota afuera Porque tienes que ensayar, ¿no? Sí ¿Y se te ha hecho complicado esa parte? No tanto Sí Parece que no sé Deja a ver Sí, si quieres comenzar No, no, no tanto se te hace complicado ¿Con qué empezaste a cantar? Hay muchas canciones para niños Creo que escuché ahí que tienes unas de Pedrito Fernández Sí, pero cuál es lo que más te gusta ¿El ambiente ranchero, el ambiente norteño o el ambiente de mariachi? Pues el ranchero y el del mariachi El ranchero y el del mariachi ¿Y, Aarón? ¿Tienes novia? Sí o no Bueno, mira Tomás, no le digas a tu papá Ni a tu mamá Bueno, igual Si tienes o no novia Mira, ahí te dejo un presente Para que se lo des a tu amiguis, amiguis ¿Dónde pueden conseguirte para que vayas a presentaciones? ¿O todavía a papá? Mi papá les da el teléfono ¿Sí? ¿Pero sí sabes el número telefónico de tu papá? Sí 472-121-2659 Ok, pues este Ese es el número telefónico del papá ¿Otra vez? 472-121-2659 Bueno, ese es el número telefónico con el cual usted puede contactar a Aarón Aarón Caudillo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!